Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4 dice la palabra de la siguiente manera en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor En esta oportunidad nos acompaña el tema relacionado con lo que es la autoridad familiar La autoridad, una autoridad que Dios estableció en esta tierra para restringir la maldad Para controlar, para gobernar la maldad Para poder vencer, superar la maldad La familia, Dios le ha otorgado tal autoridad a la familia Por eso la palabra del Señor en este pasaje nos comienza hablando y primero se dirige a los hijos Y dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres En este caso hablamos de la autoridad paternal La autoridad de la familia comienza con el lugar de los padres La autoridad que ejercen los padres en un hogar Dice que los hijos debemos de obedecer a nuestros padres Luego dice porque esto es justo Luego afirma y dice honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Este es el primer mandamiento con promesa Es el primer mandamiento, es uno de los mandamientos obviamente El honrar al padre y a la madre Esto es parte de la ley de Dios que Dios estableció Desde la antigüedad Los mandamientos que Dios estableció Que Dios le dio a Moisés Acá viene a reafirmarlos Honra a tu padre y a tu madre Dice este es el primer mandamiento con promesa Trae promesas de Dios Y una de las primeras promesas de parte de Dios Es que si cumplimos este mandamiento Dice vamos a vivir largos días sobre esta tierra Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Esa es una promesa de parte de nuestro Dios Amén y Dios sabe cumplir sus promesas de una manera especial Amén El honrar a nuestros padres Trae bendición a nuestras vidas Y trae un cumplimiento de la primera promesa que Dios da De el primer mandamiento con promesa Que Dios extenderá nuestros días de vida Si aprendemos a honrar a padre y a madre Luego viene la palabra a los padres Y dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criarlos En disciplina y amonestación del Señor Entonces el lugar que Dios le invita a los hijos Es de honrar a sus padres De respetar esa autoridad Y luego viene Dios hablando a los padres Y les dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criarlos Y aquí está la palabra clave En disciplina y amonestación del Señor Entonces primeramente quisiera comenzar con esto Cuando hablamos de esta autoridad que Dios establece en el hogar Esta primera autoridad que Dios establece Definirá, moldeará el carácter y la personalidad De aquel hijo, de aquel niño desde su niñez Y mucho de lo que llegará a ser ese hijo o esa hija en su vida Tendrá que ver con el molde, la formación, el desarrollo Que tuvo dentro de su hogar Cuando hay un hijo o una hija Que no aprende a honrar la autoridad paternal El primer problema es este Ese hijo no honrará ninguna autoridad de esta tierra Cuando el hijo no honra la autoridad paternal Cuando papá, mamá le permiten al hijo Aún no honrar la autoridad paternal Del padre, de la madre Lo están preparando para el fracaso directo Porque hijo que no sabe honrar la autoridad de sus padres en el hogar Esa es la plataforma del desarrollo que va a tener En toda su vida, en la sociedad Comenzando con la escuela ¿Quiénes son los hijos más malcriados? Más desordenados, más rebeldes en las escuelas? Los hijos que tienen una mala disciplina dentro de sus hogares O que no tienen ninguna disciplina Que no tienen ninguna guianza, ninguna corrección Ninguna instrucción Usted ve a los niños más rebeldes Más malcriados Primeramente en las escuelas Que es el primer lugar a donde comienza a ir el niño Y es un lugar donde tiene que haber reglamentos Y los maestros le dicen al niño Mire, aquí no se hace esto, no se hace esto, no se hace esto Y le comienzan a querer meter en un orden Pero es tan difícil para esos maestros Meter a los hijos en un orden Cuando en el hogar no tienen orden Y es un desorden en lo que viven Difícilmente podrán controlarlo en las escuelas Y en las escuelas será un problema Y en las escuelas generalmente ni siquiera tendrá éxito como estudiante Por lo mismo Porque simplemente no tiene disciplina No sabe honrar a los padres No sabe honrar la autoridad del hogar De los padres Tampoco honrará la autoridad de la escuela De los maestros El día de mañana sale de la escuela Y a donde tiene que ir A trabajar Hay que buscar un trabajo Hay que conseguir un trabajo Cuando no sabe honrar Lo que es la autoridad de los padres Tampoco honrará la autoridad de la escuela No honrará la autoridad tampoco En lo que es los trabajos No respetará nadie No se dejará de nadie Con cualquiera se pondrá al tú por tú Y no sabrá obedecer No sabrá respetar No sabrá someterse a un orden Y cualquier buen trabajador Que quiere tener éxito y progresar Y tener un trabajo estable y permanente Necesita ser un trabajador Que aprenda a respetar el orden Toda empresa tiene orden Todo trabajo tiene orden Todo lugar donde uno va a trabajar Hay un orden que hay que respetar Y si no respeta ese orden Ese hijo, ese trabajador, esa persona Hijo o hija Va a terminar vagando por la calle Batallando sin tener una estabilidad Aún económica Y cuando no hay una estabilidad económica Que es a lo que se mira presionado O a orillado muchas veces aquel hijo Sobre todo cuando están en la juventud Lo primero es a robar A entrar en las pandillas A vender droga A buscar el dinero fácil A buscar las cosas fáciles de esa manera Porque él necesita dinero Él necesita sobrevivir Y si no pudo sobrevivir de una manera correcta Con un buen estudio Con un buen trabajo Entonces va a buscar sobrevivir Haciendo maldades Robando, vendiendo droga O haciendo cualquier clase de cosa ilícita Para poder sobrevivir Y lo único que va a ir es Hundiéndose día con día Por tanto la autoridad De los padres Refrenan la maldad Refrenan el desorden Refrenan todo aquello negativo En el niño, en el hijo Desde pequeño Para que aprendan a respetar A papá y a mamá Y sabiendo respetar A papá y a mamá Respetarán toda otra autoridad Y serán exitosos en esta tierra Y serán bendecidos De parte de Dios Porque tienen una buena estructura Aleluya Bendito el nombre del Señor Le decía cuando el hijo termina Termina vagando Termina perdido La última autoridad Que no respeta al último Es la ley terrenal La policía Y cuando no respeta la ley terrenal Que es lo que sucede Termina en la cárcel Termina en la prisión Y ahí es donde pasará El resto de su vida Saliendo y entrando Saliendo y entrando Y eventualmente Quedándose adentro simplemente Me explico Entonces Dios quiere que entendamos Que toda la maldad Que miramos afuera Que miramos y que decimos Como es posible que haya gente Tan despiadada Gente tan perversa Gente tan llena de maldad Por un lado o por otro Todo comienza en el hogar Todo comienza en la familia Todo comienza con los padres de familia Y si ahí no aprendemos A ejercer la autoridad Correctamente con los hijos Nadie va a poder refrenar A esos hijos Me explico Porque ahí comienza La base fundamental Dios establece Una autoridad especial Sobre lo que es el padre Lo que es la madre Para refrenar esa maldad Para arrancar esa maldad Del corazón del hijo Del corazón de la hija Y poder de esta manera Guiarlos por un buen camino Amén mis hermanos Vamos entonces a ir Adentrándonos En lo que nos enseña La palabra de Dios Al respecto Cuando hablamos En el versículo 4 Cuando hablamos De este pasaje En el versículo 4 Nos dice Y vosotros padres No provoquéis A ira a vuestros hijos Sino criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Nos habla De no provocar A ira A los padres Les habla Y dice Vosotros padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Hay que saber Disciplinar Hay que saber Corregir Hay que saber Ejercer esta autoridad Porque cuando No ejerces La autoridad Correctamente Y abusas De tu autoridad Cuando se abusa De la autoridad Se provoca A ira Cuando se abusa De la autoridad Se provoca Todo lo contrario De lo que se espera O de lo que debería De suceder Entonces No se debe De abusar De la autoridad Y precisamente Aquí lo dice De esta forma Y vosotros padres No provoquéis A ira A vuestros hijos Sino criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Veamos Algunos Puntos Importantes Cuando hablamos En este caso De disciplina Nos dice Este versículo Sino criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Que significa Esto De disciplina Los sinónimos De lo que es Esta palabra Disciplina Para que me entienda Un poquito mejor Porque en veces Tenemos el concepto De que disciplina Simplemente es como Como golpear Pegar O hacer algo Por el estilo No necesariamente El hablar de disciplina Una de las mejores palabras O correctamente Interpretado Es hablar de un orden Disciplinar Es ordenar Es establecer orden Disciplinar No es gritar No es maltratar No es golpear No es golpear brutalmente Sino que disciplinar Es establecer orden Es una regla De conducta Que comienza a formar Aquel niño Desde su temprana edad Puede llegar a ser También si Un azote Como parte de la disciplina Que requiera Correctamente Y adecuadamente Aquel niño En este caso En su temprana edad Para corregir Alguna cosa negativa Que hay en él Entonces Unas de las definiciones Que usted puede entender Mejor es Instruir Disciplinar Es instruir Es enseñar Es educar Es entrenar Corregir Es tutelar Es proteger Es defender De la maldad Aquel hijo Es amparar Es asegurar Es preservar Que no se contamine Aquel hijo Es coltar Por medio de este mundo Usted ve escoltando Con la disciplina Aquel hijo Para que no sea Atrapado Y destruido Por tanta maldad Que lo rodea Es velar Por el alma De aquel hijo Es sostener En un buen estado Es curar Es dirigir Custudiar Es cultivar En el hijo Principios Morales Y espirituales Correctos Es Alentar Es madurar Llevar a una madurez Aquel hijo Es guiar Es administrar Su vida De una manera Sabia y correcta Es aconsejar Aquel hijo Es supervisar Aquel hijo Es auxiliar Es guardar O convertirte En el guardaespaldas De aquel hijo Estas son algunas Estas son algunas De las definiciones Para que entienda Más ampliamente Lo que significa La palabra disciplina No es necesariamente Simplemente Golpear O pegarle A un niño Y digo Lo voy a disciplinar Y siempre pensamos Que el hablar de disciplina Es hablar De golpear O de pegarle A aquel niño Pero el disciplinar Establecer disciplina Es establecer orden Es entrenar A aquel hijo A caminar En el camino De la verdad Es escoltarlo En medio de este mundo Lleno de maldad Es curar Sus heridas Cuando recibe Injusticias Y malas experiencias Para que en vez De que se llene De odio Y de resentimiento Su corazón Hay que curarlo Para que aprenda A entender Y a digerir Correctamente Cada experiencia Que pasa en la vida Es cultivarlo Como una plantita Que le quita La plaga Que le quita La mala hierba De alrededor Y lo hace crecer De una manera sana Eso es disciplinar Cultivar Aquel hijo De una manera sana Administrar Le decía Supervisar O ser su guardaespalda Entonces Estas definiciones Nos ayudan A entender A asimilar Un poquito mejor Lo que es este Principio fundamental De la disciplina Esta arma poderosa Que el Señor Ha dejado A la familia Para arrancar El mal Para quitar Lo negativo Del corazón De aquel hijo De aquella hija La disciplina Es lo que nos ayuda A enderezar Aquel hijo Como el arbolito Que comienza a crecer Y va creciendo Ladeadito Y viene El hombre Que sabe cultivar El jardinero Y le pone Un palito Y lo amarra A ese palito Para que crezca Derechito Y use ese palito Como una base Para que no se vaya Chueco Entonces En la tierna edad Lo puede controlar Lo puede enderezar Lo puede enderezar Para que así crezca Derechito Y no se vaya Todo chueco Entonces Eso es lo que Dios Quiere De cada padre De cada madre Que aprenda A hacer eso Con sus hijos Para que sus hijos Crezcan Derechitos Y vayan directos Al reino De los cielos Y sean hombres De bien En esta tierra Mujeres de bien En esta tierra Y no sean Un dolor De cabeza Para usted Padre de familia Y para La sociedad En general Amén Mis hermanos Entonces Veamos Una vez más Esta Definición Y vosotros Padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino Criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor Criarlos En disciplina Y amonestación Del Señor No provoquéis A ir a A vuestros hijos Provocar Significa Humillar Irritar Frustrarlos Fastidiarlos Herirlos De una manera Grosera Agresiva De una manera Despiadada Impropia Inadecuada Cuando el padre Dice estoy Disciplinando A mi hijo Y lo que está Haciendo es Humillándolo Y maltratándolo Cuando lo único Que está haciendo Es irritándolo Y frustrándolo Cuando lo único Que está haciendo Es hiriéndolo Lo está provocando A ir a Y eso no va a traer Buenos resultados Esa disciplina Aunque la aplique El padre Con razones Correctas Es decir El hijo Se portó mal Tiene que ser Disciplinado Gloria a Dios Estoy de acuerdo Que tiene que ser Disciplinado Dios también Lo está Pero de que manera Lo vas a disciplinar Humillándolo Irritándolo Maltratándolo Hiriéndolo De que manera Lo vamos a disciplinar La disciplina Tiene que ser En el orden Correcto Para que produzca Los resultados Correctos De parte De nuestro Dios Amén Mis hermanos Vamos a ir Adentrándonos En la palabra Porque el tiempo Se nos va a ir Muy rápido Y vamos a mirar Bastantes escrituras Vamos al libro De los proverbios Y ponga por ahí Un pasador En ese libro Porque vamos a estar Mirando bastantes Pasajes Diferentes Y veamos Lo que dice Proverbios Capítulo 19 Versículo 18 Castiga a tu hijo En tanto que hay esperanza Mas no se apresure Tu alma Para destruirlo En este pasaje Comienza el Señor Hablándonos Y nos dice Castiga a tu hijo Entre tanto que hay esperanza ¿Por qué dice Castígalo O corrígelo? La traducción Más correcta Dice corrígelo Amén Porque Dios Corrige Disciplina A sus hijos Mas al impío Lo castiga El impío Que no tiene temor De Dios Que no tiene temor De Dios Sobre el mundo Impío Vendrá castigo Y juicio de Dios Pero sobre los hijos De Dios Viene disciplina Y corrección De parte de Dios Amén Mis hermanos Entonces Las traducciones Más correctas Dicen Disciplina A tu hijo Corrige A tu hijo Aunque en esta traducción Leamos castiga A tu hijo Entre tanto Que hay esperanza Pero dice Mientras tanto Que hay esperanza Corrígelo Disciplínalo Mientras tanto Que hay esperanza Entre tanto Que hay esperanza Quiere decir Que hay un tiempo De la corrección Hay un tiempo Cuando el hijo Es barro Flexible Para ser moldeado Para ser trabajado Y ahí Y ahí Dice Dios Aprovecha Esas etapas Esa edad Cuando va creciendo Cuando se va formando Y aprende Ahí a corregirlo Mientras tanto Que hay esperanza Ves que hay rebeldía Lo que es Él debe de saber Y marcárselo En su mentecita Y en su corazoncito De que la rebeldía Lo que es Todo aquello Que no va De acuerdo A la voluntad De Dios Tiene que ser cortado Tiene que ser cortado Disciplinado Y no puede ser Festejado No puede ser aplaudido Porque muchos padres Por ver que el niño Se mira curiosito Y hace una Travesura Y hace una Un berrinche Y hace Algo Que Que parece Gracioso Pero realmente Está siendo malcriado Y cuando usted Lo mira Y se lo aplaude Y mira que gracioso Y que chistoso Le estás aplaudiendo Aquello Le estás aumentando El deseo De que haga aquello Y cuando quieras Cortárselo Ya no se lo vas A poder cortar Cuando quieras Arrancarle Aquello Ya no vas A poder Por eso Dice el Señor Castiga Corrige Disciplina A tu hijo Entre tanto Que hay Esperanza Cuando está Tiempo No lo dejes Que crezca Como sea Hasta que ya Tiene 14 15 16 años Entonces Lo quiero corregir Lo quiero disciplinar Y ya no me hace Caso Ya no puedo Con él Quiero hacer algo Y se me pone Al tú por tú Y ya no sé Qué hacer con ese hijo ¿Por qué? Porque no comencé Cuando estaba chiquito Quise controlarlo Cuando ya Está de 15 años De 18 años Y mejor se va De la casa A que lo puedas Corregir Desde chiquitos Es el tiempo Es la etapa propia Para corregirlos Ahí es Cuando hay esperanza Y cuando debemos De refrenar Esa maldad En el corazoncito De los hijos Desde pequeñitos Que están ya Desde chiquitos Usted dirá Hermano Pero está muy chiquito Hermanos Los niños Desde bebés Desde semanas Comienzan a hacer Sus berrinches Desde Tienen un mesecito Y sí Pues qué tiernito Qué chiquito Pero bueno Hay cosas Hay cosas que son Simplemente Expresiones Naturales De una necesidad Lloran Cuando tienen hambre Cuando les duele algo Cuando se hicieron Del baño Alguna cosa Eso es natural Eso no requiere Obviamente disciplina Pero si usted pone Atención Muy pronto Va a comenzar A mirar En esos pequeñitos Actitudes Detalles Que son ya Berrinches Desde pequeñitos Hermano Pero cómo Si es un pequeñito Bebé Apenas Que no sabe Lo que hace Bueno Aparentemente No sabe Lo que hace Pero la Biblia Dice Que ya Desde el vientre De nuestra madre Traemos el pecado Metido En nuestro ser Lo traemos Heredado Nacimos en pecado Y en pecado Nos concibió Nuestra madre Por lo cual El pecado Ya está metido En el corazón Del niño Desde antes Que nazca No le digo Desde que nace Le digo Desde antes Que nace El bebé Ya el pecado Lo trae ligado Lo trae pegado En su corazoncito Por tierno Por lindo Por hermoso Que se mire El bebé Ya trae el pecado La maldad Allá adentro Usted debe de amar A ese bebé Pero debe De no tolerar Lo que es El pecado Lo que es La falta de respeto Y desde pequeñito En un orden sano Tiene que ir Instruyendo A ese pequeño Para que pueda Crecer En una disciplina Correcta Agradable Delante De los ojos De Dios Y que sea Una bendición Para su vida Y no un dolor De cabeza Al final de cuentas Estamos comprendiendo Entonces Vayamos Un poquito Más adelante Veamos que dice Proverbios Capítulo 22 Versículo 6 Un texto Muy conocido Instruye Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Instruir Volvemos Al tema De la disciplina Instruir Es lo mismo Que disciplinar El hablar De instruir Es criar Es educar Es guiar Es enseñar Esta es una forma De disciplinar Aquel pequeño Desde el momento En que entra A este mundo Va a poder Usted Ir creándolo Ir educándolo Ir guiándolo Ir enseñándolo Tiene que aprender A conocer A entrar En su mundo Dice Instruye al niño En su camino Es decir Tiene que entrar Al mundo del niño Tiene que ser Instruido En su camino Es decir Tiene que conocer Ir conociendo Desde pequeñito Cómo va creciendo Ese pequeño Las ideas que tiene Los sueños que tiene Los anhelos que tiene Las metas que tiene Todo aquello Que hay en él Tiene que ir Ordenándolo Tiene que ir Instruyéndolo Guiándolo Educándolo Porque va a haber Ideas Va a haber sueños Va a haber anhelos Que van a ser Corruptos Desviados Y en contra De la voluntad de Dios Y no saludables Para su vida Que van a brotar Del corazoncito Y de la mente De ese niño A cómo va creciendo Pero también va a haber Sueños Ideas Anhelos Y toda esa clase De cosas bonitas Que también Van a brotar De él Y es la responsabilidad De papá De mamá De ir Dirigiéndolos De ir guiándolos De ir educándolos Para guiar Sus sueños De una manera Correcta Para guiar Sus pasos De una manera Correcta Y que no caminen O crezcan Desordenadamente Sino que crezcan En una disciplina En un orden En una enseñanza En una dirección En una educación De acuerdo Al orden De nuestro Dios Bendito el nombre Del Señor Estamos comprendiendo Avancemos en la palabra Y quiero llevarle Algunos pasajes más De la escritura Vayamos a Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Al 9 Vamos a mirar Diferentes pasajes Para Para mirar Lo más que podamos De escritura Y así ya estaremos Entrando un poquito más En puntos fundamentales Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Llamarás Al Señor Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Vea que hermosa es Vea que hermosa es La instrucción Esta es Esta es la disciplina Instruir Formar Educar Esto es El cultivar Como una plantita Que elijo Eso es disciplinar Primeramente No simplemente Querer corregir A un hijo De algo incorrecto Que está haciendo Cuando ni siquiera Lo ha instruido En la manera correcta De hacer aquello Como podemos Corregir a un hijo Con derecho Y con libertad Cuando no nos hemos Tomado el tiempo Para instruirlo En como debe De hacer las cosas En lo que es correcto Y en lo que es incorrecto Entonces por eso Desde la antigüedad Dios establece Esta base Y le dice a Israel Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás al Señor Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estas palabras La palabra de Dios Estarán sobre tu corazón Y la repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Que tanto hablamos La palabra de Dios Con los hijos Estando en casa Dice que debemos De hablar Estas palabras Esta escritura Con los hijos Estando en casa Y andando Por el camino Cuando vas En el carro Cuando vas A la tienda Cuando los llevas A algún lugar Andando por el camino En cada oportunidad En cada lugar Que se presta Para dar una enseñanza Para instruirles El por qué No hacemos esto El por qué No hacemos esto O otro El por qué Aquello es incorrecto Enseñándoles Andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Imagínese usted Imagínese usted Si nosotros Comenzamos a hacer esto Con nuestros hijos Estando en casa Andando por el camino Al acostarse Al levantarse Usted los tiene ahí Hablándoles la palabra Hablándoles la palabra Esa palabra Se va a meter En la mente Y en el corazón De esos pequeños La van a absorber Y esa palabra Es la que va a regir La vida de esos pequeños Donde quiera que vayan En la escuela Que estén En la calle Que anden Con los amiguitos Que anden Ahí esa palabra Les va a hablar Les va a guiar Les va a dirigir Les va a enseñar Por eso dice En todo momento Háblale estas palabras A tu hijo Cuando estás en la casa Aprovecha y háblales Cuando salen de la casa Y van a algún lugar Aprovecha y háblales Cuando están para acostarse Aprovecha y háblales Cuando se levantan Y se van a ir a la escuela Aprovecha y háblales Háblales Instruyelos Esta instrucción Es la primera forma De disciplina Si aplicas correctamente Esta instrucción No vas a tener que llegar A tratarlos con golpes Y a maltratarlos Y a agredirlos Porque ya te cansaron Y te enfadaron Y no te hacen caso Y ya te colmaron La paciencia Y ahora ya Ahora los maltratas Y los agredes Entonces Dios dice Yo no quiero Que llegue a ese caso Pero es que mi hijo Es muy malcriado hermano Pero cuánto tiempo Le has dedicado Cuánto tiempo Lo has instruido Cuánto tiempo Tomas para bendecir Su vida Al acostarse Al levantarse Al estar en la casa Al ir por el camino En todo lugar Debes de tomar Debes de tomar Un tiempo especial Para hablar Con aquel hijo Amén mis hermanos El versículo 8 Dice Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Que tremendo A que grado Lo llevaban Las atarás Como una señal En tu mano O sea Hasta en la mano Se ponían ahí Los textos Escritos Por así decirlo Verdad Y dice Y estarán Como frontales Entre tus ojos O sea Siempre Las tendrás Allí enfrente De tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Oiga El pueblo de Israel Bombardeaba A sus hijos Por donde quiera En todo momento En todo lugar Dice Que se las ataría Como señal En sus manos Las tendría Como frontales En frente De sus ojos Y dice Las escribiría En los postes De su casa Y en las puertas De su casa Donde quiera Palabra de Dios Instrucción Consejo De parte de Dios Y aunque parezca Que en momentos La ignoran La Biblia dice Mi palabra No volverá A mi vacía Sino que hará Aquella obra Para la cual La he enviado Dios hará Una obra hermosa A través De su palabra A través De su palabra Siempre Era algo especial Entonces El hablar Es de la primera Forma de disciplina Es siempre La instrucción La enseñanza Es la primera Forma Corregir Sin instruir Crea frustración En cualquier hijo Corregir Deficiencias Sin haberle Instruido antes Crea rebeldía Provoca Provoca No corrija Sin antes Instruir Está haciendo algo Que no te gusta Está haciendo algo Que te hace enojar Y dices Eso está mal Tómalo aparte E instruyelo Primero Y si vuelve A hacer aquello Entonces Corrígelo Pero primero Tiene que ir La instrucción No puede haber Corrección Más Aún si es física Sin antes Haber Habido Instrucción Porque eso Provocará A ira A cualquier hijo Y provocará Rebeldía En aquel hijo O en aquella hija Y a la larga Tendrás una bomba De tiempo En tus manos Tendrás un problema Serio En medio De tu vida Entonces Es importante Entender esto Vayamos a un pasaje Más de la palabra Del Señor Venga conmigo A Hebreos Capítulo 12 Versículo 5 Y habéis Ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina Del Señor Ni desmayes Cuando eres Reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe Por hijo Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como a hijos ¿Por qué? ¿Qué hijo Es aquel A quien el Padre No disciplina? Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces Sois bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos A nuestros Padres Terrenales Que nos disciplinaban Y los veneraban Y los veneraban ¿Por qué no Obedeceremos Mucho mejor Al Padre De los Espíritus Y viviremos? Y aquellos Ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía Pero este Pero este Para lo que nos Es provechoso Para que participemos De su santidad Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser Causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que En ella Han sido Ejercitados Que hermoso El consejo De Dios La disciplina Dice El versículo 6 Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe por hijo Entonces Al que ama Disciplina El Señor La disciplina Que aplica Dice que la aplica Por amor La aplica Aún con amor Dice que Él al que ama Disciplina Él no disciplina Por odio Por venganza Por rencor No disciplina Por esas razones Él disciplina Por amor Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe por hijo Dice que Si soportáis la disciplina Dios os trata Como a hijos Porque Que hijo es aquel A quien el padre No disciplina Pero si Se os deja sin disciplina De la cual Todos habéis sido Participantes Entonces Entonces Sois bastardos Y no hijos Que tremendo Está esto Bastardos Y no hijos La disciplina Dice que parece Desagradable Que parece Negativa Me restringen Me limitan Me dicen Lo que debo de hacer Lo que no debo de hacer No puedo hacer Lo que yo quiera No puedo ir A donde yo quiera No puedo hablar Como yo quiera No puedo comportarme Como yo quiero Como yo siento Sino que Se me mete En un molde En una forma De acuerdo a la voluntad De Dios Y a nadie le agrada La disciplina Es decir Todo ser humano Quisiera vivir Como le de la gana Quisiera hacer Lo que se le antoje Así quisiera vivir El hombre Pero todos Necesitamos Disciplina Es decir Un orden Que dirija Que guíe Nuestra vida En un buen camino Desde pequeños Hasta llegar A ser grandes Aún de grandes Seguimos Necesitando La disciplina De nuestro Padre celestial Que es el que Vela por nosotros Y delante De quien Somos hijos Ahora nosotros Entonces Así mismo Como el Padre celestial Es nuestro Padre Nuestra autoridad Y el dice Todos aquellos Que son mis hijos Dice Yo los amo Y porque los amo Los disciplino Y los corrijo Dice Así mismo Ustedes como padres Deben de reflejar Mi autoridad Y lo que yo hago Con ustedes Es lo que ustedes Deben de hacer Con sus hijos Así como yo Al que amo Disciplino Así ustedes también Si aman A sus hijos Los deben de disciplinar Los deben de corregir Para que no se pierdan En este mundo Corrupto Y tengan un futuro Glorioso De parte de Dios Para que de esta manera No sean destruidos Por la maldad Que lo rodea La disciplina Es el arma La autoridad Es la familia Pero El arma Que Dios le ha dado A la familia A los padres Es la disciplina Entonces Si no somos Disciplinados Por Dios Dice Dios Ya no eres mi hijo Si Si usted dice Hermano Porque fulanito Mire hace lo que le da La gana Se porta re mal No obedece nada Y viera como le va bien Hermano Y usted dice Porque yo Apenas cometo Un pequeño error Y siento La vara de Dios Sobre mi vida ¿Verdad? Y en veces uno lo mira Como que Que privilegio De aquel A quien no le hace Nada a Dios O sea Parece que Haga lo que haga Ni siquiera En cuenta lo toma O sea No lo disciplina Pero Uno lo mira humanamente Como que gran Ventaja Tiene aquel A quien Dios No disciplina Pero Dios dice Hijo Esa no es una gran Ventaja Ese si no Disciplino a alguien Es porque Ya no es hijo Ya es bastardo Ha dejado De ser hijo Y se ha convertido En un bastardo Eso no es privilegio Esa no es dicha Eso no es algo Por lo cual Te debes de alegrar Y si tu dices Pero hermano Pero a mi apenas Una pequeña falta Y como que No me pasa nada Dios Es que te ama Mucho el Señor Dale gracias A el Y dile Señor Gracias Porque Por tu disciplina Me muestras Que me amas Dices en tu palabra Que al que no disciplinas Es porque no es hijo Es bastardo Pero a todo aquel Que disciplinas Entre más cortito Lo traes Dice Es porque lo amas Mucho Es porque lo quieres Mucho Así que Si sientes el momento Que el Señor Te trae así cortito Siéntete muy amado Y muy privilegiado Por el Dios De los cielos Es una bendición No es una desventaja Es una ventaja Si dices A mi no me la pasa Dios A mi cualquier detallito Siento ahí Que Dios está Encima de mi Ajustándome Ordenándome Diciéndome Acomódate hijo O ahí te va El azote Verdad Y usted se sienta mal Pues si humanamente Es desagradable Y más cuando se compara Con alguien A quien usted mira Siempre va a ver Ese alguien A quien usted va a mirar Que dice A que le hace Lo que le da la gana Y nada le pasa Y no hay disciplina Porque Repito Si no hay disciplina Es porque ya no es hijo Llegará un día La consecuencia Del juicio Llegará un día La consecuencia De lamentos Y situaciones Terribles Sobre su vida Un día Llegará aquello Pero ya no hay disciplina Por eso lo ve usted Tranquilo Viviendo a su manera A su antojo Haciendo lo que le da la gana Y parece que Disfruta de la vida Y a él Todo le va bien Y a él Todo le sale bien Y él disfruta la vida En maldad Y en pecado Y en rebeldía Y en desobediencia Y usted dice Pero por qué No pasa nada con él Señor Porque no es hijo Yo solamente A mis hijos Lo disciplino Los corrijo Porque son míos Los amo Y no les voy a pasar No les voy a tolerar La rebeldía No les voy a tolerar Las cosas incorrectas Porque los amo Porque son Son mis hijos Entonces Pregúntate Qué es lo que quieres Realmente ¿Quieres tolerancia Aunque Te conviertas En un bastardo? ¿O quieres Rigidez? Rigidez De parte de Dios Que te tenga Cortito el Señor Pero ser un hijo Amado Bendecido Por el Dios De los cielos Que diga A este lo amo A este me interesa Este es mío Dice el Señor Y por eso Y por eso No le paso Ni una Por eso Lo corrijo Por eso Lo disciplino Entonces Repito No nos vayamos Con la apariencia Eso por poco Le sucede Al salmista En el salmo 73 Cuando él dice Yo miraba La prosperidad De los impíos Miraba Que tienen de todo Y que no batallan Y que todo les va bien Y se burlan Y se mofan De las cosas de Dios Y todo sigue muy bien Y yo Que estoy queriendo Servir a Dios Y yo Que camino Con mucho temor De Dios Me pasa esto Y me pasa lo otro Y cada situación Que pasa Señor Pero el Señor Le responde Y le dice Hijo Ellos están Como en un deslizadero Para ser destruidos Pero tú Estás en una roca firme Y verás Mi bondad Y verás Mi poder Y verás Mi bendición Sobre tu vida Vas a mirar Mi gloria Porque has aprendido A confiar en mí Y a caminar Conmigo Entonces Esa es la manera Como Dios Quiere que caminemos Cuando miramos El desarrollo Volviendo ahora A lo que son los hijos Porque desde ahí Se tiene que refrenar La maldad Desde ahí Se tiene que refrenar El pecado La rebeldía La desobediencia Entonces Cuando miramos Las faltas En un hijo Las faltas Los errores En los hijos No son un fracaso Sino que simplemente Son la mejor oportunidad Para ministrarlos Enseñarlos Corregirlos Y dirigirlos Por un buen camino Cada error De un hijo Cada deficiencia De un hijo Cada acto De rebeldía Que hay en un hijo Es una oportunidad Eso no es Un fracaso Es una oportunidad Que Dios te da Para aplicar La disciplina Para instruir Para corregir Para dirigir Para enseñarle A aquel hijo El buen camino Las consecuencias Negativas De seguir Por ese mal camino Y los beneficios Y bendiciones De elegir Caminar Por el buen camino Y eso es lo que Dios Quiere Que nosotros Aprendamos a hacer Que aprendamos A aprovechar Cada oportunidad Cada deficiencia Que miramos En un hijo En una hija Para poder Guiarlos Corregirlos Instruirlos Enseñarlos A caminar De una manera saludable Estamos comprendiendo Vamos a la palabra El tiempo Todavía nos queda Alcanzamos un poquito Y vamos a Eclesiastes Eclesiastes Capítulo 8 Versículo 11 Por cuanto no se ejecuta Luego Sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos De los hombres Está en ellos Dispuestos A hacer el mal Si no ejecutas Disciplina Si no ejecutas Sentencia Orden Si no aplicas Una buena disciplina Sobre la mala obra La mala acción El corazón El corazón El corazón De los hijos De los hombres Está en ellos Dispuesto Para hacer El mal Entonces Dios Quiere que refrenemos La maldad Dios nos da La autoridad Y la autoridad Viene a través De la disciplina La disciplina Aplicada En el hogar En la familia En este caso Comenzando con los hijos Y obviamente Los mismos padres Estando Bajo esa misma disciplina Para que se efectiva De otra manera Si los padres Les Quieren corregir A los hijos En algo que ellos Mismos Están haciendo Verdad Nunca va a funcionar Cuando los padres Dicen No diga malas palabras Y el padre Las está diciendo No grite Y él es un gritón Terrible en el hogar No le va a funcionar Entonces no puede Querer aplicar algo Que no esté Practicando El mismo padre Entonces La disciplina Siempre comienza Con los padres Para los padres Pero entonces dice Por cuanto no se ejecuta Luego sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos De los hombres Está en ellos Dispuesto Para hacer El mal Debemos de ejecutar Sentencia Aplicar disciplina A la mala obra Si no se aplica Disciplina A la mala obra Si no hay una Consecuencia Sobre aquella mala obra El corazón De los hijos De los hombres Estará dispuesto Para hacer el mal Se pervertirá Haciendo el mal Se desenfrenará Haciendo el mal Crecerá más y más Crecerá de grado La maldad que está haciendo Comenzó robándose un dulce Continuará robándose Un juguetito Seguirá robándose Algo de más valor Terminará O continuará robándose Una bicicleta Seguirá robándose un carro Y terminará Robando un banco Etcétera Siempre va creciendo La mala obra Si no se ejecuta Sentencia Sobre de ella Entonces No la dejes pasar Nada más No la ignores No la sobrelleves Porque si no ejecutas Luego sentencia Sobre la mala obra El corazón De los hijos De los hombres Estará dispuesto Para hacer el mal Crecerá Haciendo el mal Y se desarrollará De esa manera Entonces Hay que detener el mal Hay que ejecutar Esa sentencia ¿Para qué? Para refrenar la maldad Para detener Esa mala conducta Ese mal comportamiento Ahora Una vez Como decíamos Que cuando la disciplina Se aplica Tiene que ser aplicada Siempre Sabiamente Siempre Bajo la instrucción De la palabra De Dios Primero Luego Tiene que ser aplicada Con amor No tiene que ser aplicada Con odio Con ira Con gritos Con maltratos Para corregir A tu hijo No necesitas Maltratarlo Ni ofenderlo Ni humillarlo Ni herirlo Ni lastimarlo Sea que lo vayas A disciplinar Verbalmente O sea que lo vayas A disciplinar Físicamente También Hay una manera Correcta Hay un lugar Correcto Donde disciplinar Aquel pequeño Hay objetos Correctos Una varita Algo correcto Para disciplinarlo Que le va a causar dolor Pero no va a dañar Su cuerpo Entonces Tiene que hacerlo De una manera correcta Y una vez Que aplica La disciplina Es muy importante Que aquel padre Que aquella madre Sepa Darle seguimiento A esa disciplina Es decir Generalmente Cuando un padre Disciplina A un hijo Muchas veces Ya lo disciplinó Verbalmente O físicamente El niño Está ahí triste Está ahí llorando Por la disciplina Que recibió Y generalmente Los niños Sobre todo En la niñez Son tan dóciles Que vienen A querer Buscar Acercarse A papá O a mamá Para sentir El abrazo El cariño El amor De papá Y de mamá Y muchas veces Papá y mamá Después de haberle disciplinado Quítese muchacho Váyase para allá Yo no lo quiero Lo rechazan Lo desechan Porque Pues para que aprenda Ese es un error Terrible Que es lo que Estás enseñándole Y engendrando Inculcando En el corazoncito De aquel hijo Le estás inculcando Lo que es Un espíritu De rechazo De no perdonar Es decir El hijo Cometió un error Ya lo disciplinaste Pero aún así No te perdono Aún así Te rechazo Aún así Hazte para allá Quítate No quiero verte No me hables Y en veces Los mantienen así Distantes Pensando que eso Es una buena disciplina No mi hermanito No mi hermanita Esa no es una Correcta disciplina El rechazo Nunca es una disciplina sana El desprecio Nunca es una disciplina sana Entonces ¿Qué debe de hacer? Ya lo disciplinó Verbalmente O físicamente Si le dio Sus buenas nalgadas Lo que tuvo que hacer Hágalo bien hecho Y dígale Porque te amo Lo hice Y ya te discipliné Venga para acá Mijo Lo quiero mucho La quiero mucho Muéstrele Que lo hace Por amor Muéstrele Que esa disciplina Fue por amor Y no por otra causa De otra manera Lo que le está enseñando A su niño Es de que Usted Lo hizo Lo hizo con odio Con por vengarse Me hiciste Aquello Me desobedeciste Y no solamente Te discipliné Sino que ahora También Vengo a rechazarte A despreciarte A humillarte Etcétera Y eso Crea Un complejo En los hijos Terrible Que muchas veces Toda su vida Batallan con ello Se sienten Despreciados Rechazados Complejos De inferioridad Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque se le rechaza De esa manera No rechace a su hijo No lo rechace Es su hijo Muéstrele Que lo ama Dígale Que lo ama Disciplínelo Explíquele Por qué Y disciplínelo Como lo tenga Que hacer Para que aprenda Y entienda Pero Siempre hágale Saber Que lo ama Y que por eso Es que lo disciplinó Y que él es Muy valioso Y muy especial Para usted Aleluya Bendito el nombre Del Señor Estamos comprendiendo El tiempo ya se nos fue Aquí me voy a detener Porque los siguientes puntos Si comienzo Quiero mejor avanzar Y concluir con todo El siguiente punto que tengo Así que aquí me voy a detener El día de hoy Y le voy a invitar Que Que nos acerquemos A hablar con el Señor